¿Qué dice Cata? ¿Quién fue la que se escapó como una lombriz? ¿Quién fue la que se escapó como una lombriz? ¿Cómo es un problema que yo había velado con vos? Que no como que no... Que no gusta que te pique, o de sola que pica, que se yo, pues... Vamos para atrás. Vamos para atrás. ¿Pero por qué? ¿Cómo se hace eso? Es depende de la piel. Acá empiezan a chusmear, a ver. No es un asco, mi mamá tiene lo mismo. Ah, muchas gracias. Y bueno... Bueno, me van a contar que hablaron de mí anoche de la cena. Ya que nadie me cuenta, me pueden contar ustedes. ¿Qué carajos dijeron de mí? ¡Ah! Le van a chusmear lo de la cena, me gusta. Sí, llegamos a los 62, que es un espectáculo. Un espectáculo, muchas gracias. Sí, escuchen, le van a contar lo de la cena. Viste que se habló. Hablaron de Cata, hablaron de Furia. Sí, sí, sí. No, qué noche de ticas, que me lo diga en la cara. ¿Por qué no? Ya está, basta. Cata. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Cómo será? ¿Cómo será el cuarto así? Quiero saber qué me lo diga en la cara que habla de mí. Bueno, pero vamos al cuarto. ¿Qué me lo diga mal? ¿Pero vamos al cuarto o no? ¿No estoy barrio? Vamos, Jamián, y vos venís a las noches de mi casa. Vos que venís a la noche de mi casa. Vos que venís a la noche de mi casa. Vos que venís a la noche de mi casa. No, 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 no. ¿Perdón, eh? Pero... ¿Cómo le gusta el quilombo a Flore, eh? Le gusta el quilombo a Florencia. Que me lo venga a decir en la cara. Obviamente, está hablando de... De Ema, eh. Se calentó con Ema, eh. Pendejo de mierda ¿Comen guan chocolate con un té o algo? ¿Qué tiene ahí manzana? En la rodilla No, 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 quiero saber, quiero saber Quiero saber Bueno, la persona le pregunta ¿Te lo resumo? ¿Te lo resumo? ¿Todos? ¿Todos? ¿Y yo qué tengo que ver? Yo no estoy ahí No, ¿qué dijo? ¿Cómo es un problema? Que lo que yo había velado con vos Que no como que no Que le gusta que te pique O de sola que pica Que se yo A mí me gusta que me pique No, a nadie le gusta que me pique A mí me también me pican Y reacciono Qué larga ¿Y qué? No, no, estaba bueno ¿Cómo se esconde? Se va como una solipanta Estaba bueno Obvio Se escapa como una lombia Ahí se fue Ahí se fue Yo le dije Ah, mirá vos Mirá vos Salió de la pieza Y salió corriendo, Emma Se escapa como una solipanta Le tiran No A mí me gusta que me pique No, a nadie le gusta A mí también me pican Ahí va, ahí va Ahí va Ahí sale Ahí sale Ahí sale, ahí sale Emma, vení Vení, Emma, vení No te vayas, Emanuel Vení, no te vayas Que estamos hablando De lindo de vos Vení, Emma, integrante Que están hablando Cosas hermosas de vos Vení, Emanuel Se escapa como una lombia Se escapa como una marmota Se escapa como una marmota Para que tengas una autocrítica Porque el tipo Empezás una escena Yo no le pico la cabeza a nadie Si soy tan importante Que la gente cree Que yo puedo hacerle llenar la cabeza A diez personas Bueno, seré muy importante En la dentro de la casa Lo que pasó después Fue terrible Porque él dijo Que no quería ser sentísima Y que no picaba a nadie Que no sé qué Y ahí me dijo ¿Por qué pensás que te nominaron? Yo dije las razones ¿Por qué pensás que qué? Que me habían nominado Dije mis razones Y me dijo ¿Vos no pensás que Por estar con Nico Te nominaron? Primero, eso no es tocar Segundo, no Le digo La única persona que le habló A Nico mal de mí Fuiste vos Le dije eso Y me dice ¿Se rumorea? No, yo no Se rumorea en el cuarto Y saltan los tres En nuestro cuarto No se rumorea nada Es que eso tiene Yo hablé con Nico Y Nico te puede contar Tranquilamente Y me dice Es en tu cuarto Y ya sabés quién es Y Nosotros Obviamente lo hicimos Claro, por Cata Y Y nada, eso Que venga Nicolás acá Y diga Qué picantillo No, yo le pregunté Se le pregunté No ¿No qué? No sé, ¿qué querés? Hablame bien a mí Escuchame una cosa ¿Qué? ¿Ustedes van a juntar grupos O están pensando Para tipo toda la casa? Los grupos Ah, ok ¿Cuántos grupos son? Seremos Somos 16 Porque para mí Por la mañana Bueno, ¿cuántos grupos Están comprando? Para comprar No, hija de puta Yo le quiero saber Si cada uno Va a decir un aporte A la casa A ver, pasamos esto ¿Y qué te respondí yo? Es que es verdad Que está bien ¿Lo llamaron a Nicolás? ¿Lo llamaron a Nico? ¿Lo llamaron a Nico? Uh, están metiendo Claro El problema es que Florencia y Nico Es un combo ahora Entonces todo Todo lo que pasa con Flor Lo llaman a Nico Para ver si es verdad o no A ver, ahí está Yo nunca hablé nada Con Nico Malo de vos Hablé re bien Hablamos re bien Y nunca dije nada Yo no te lo miré tampoco Así que no sé Qué estás haciendo Lo que hablamos Era en torno a ¿Cómo te sentías vos? Exactamente lo que le dije ¿Y qué te respondí yo? Es que es verdad Está bien Que lo que hablaban Después afuera Bueno, son de otras cosas Que se hablan No sé Porque otras personas Pero yo como vos Nunca hablé nada malo Nunca Al contrario Pero no le quise inventar Y como no le salió bien Lo del cuarto de hombres Porque todos le dijeron No se rumore un chuto Dijo en el cuarto de chicas Así que Ah, estoy harta de sus mentiras Lo voy a encarar, perdón Estoy harta de sus mentiras Lo voy a encarar ¿Se pica? No me voy, eh No me voy No me voy Son las 5 de la mañana Y me quedo ¿Se pica? Es que no puedo con estrategia Vos me contás esto Y yo quiero ir a tequearlo Me estoy quedando Te voy a encarar Es demasiado para mí Es estrategia Por estrategia Y yo me quedé Tipo, vamos Daí Es importante que soy Que yo a todos Autoconvención Es que eran Catalina En verdad Catalina acaba de tirar Que GH deje de llamarse así Y que pase a llamarse Gran Catalina ¿Le está copiando El hashtag a Furia? ¿Qué es Gran Furia? Uhhh Esto es una mojada de oreja Bueno, a partir de ahora En reality se llama Hashtag Gran Catalina ¿No? Sí ¿Se llama así? Gran Catalina Bienvenidos a Gran Catalina ¿Sí o no? Gran Catalina Lo acaba de decir Lo acaba de decir Lo acaba de decir Ah, y esta Cata A ver Avanzamos un poquito A ver cómo está la casa ahora Con esta declaración De Cata Bueno Furia la veo que está bastante tranqui Yema está ahí tirado Son como nada hermano No se meten Pero miran todo ¿Qué aumento? Todo el mundo opina Cata Sure C Sí S